¿Qué noche más rara? ¿Tú y yo? Y Feth y su nuevo novio en el mismo lugar. Se equivoca si piensa que puede fastidiarnos. Estoy tan cansado de hablar todo el tiempo de Feth. ¿Y Feth? ¿Qué estás haciendo aquí afuera? La noche está muy agradable. Quise dar un paseo. Quería agradecerte por hoy. Neil estaba muy feliz y... fue gracias a ti. Solo estoy cumpliendo con mi trabajo, señor Ali. No, 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 Y Feth. Tú haces mucho más de lo que debes. Me alegra tenerte con nosotros. Gracias. Gracias. Mejor vuelvo a mi habitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, señor Ali. Buenos días, Y Feth. Le traje su café. Gracias, déjalo ahí. Ya voy. Lanza. ¿Te gustaría intentarlo? ¿A mí? No lo sé. No es peligroso. Ven. Está bien, lo intentaré. Tómalo. Ven. Sujeta firme. Ponlo en tu hombro. Así. Cuando yo te di la señal, te enfocas en tu objetivo. Debes hacerte un aborto lo antes posible. No dejaré que nadie lastime a mi bebé. Entonces esto se acabó. Disparar y destruir. Ese es tu único propósito. Yo ya no te amo, Y Feth. ¿Cómo dices que no me amas? Ahora concéntrate. Y no pienses en nada más. Yemil y yo nos comprometeremos esta noche, Y Feth. ¿Cómo dices? ¡Lanza! ¿Lo ves? No es tan difícil como parece. Ah, hola, Emre. Necesito pedirte algo muy importante. Quiero información acerca de esa muchacha, Y Feth. ¿Quién es su madre? ¿Quién es su padre? ¿Quién la dejó embarazada? ¿De quién era el bebé que esperaba? Investiga todo de ella. Debes encontrar algo que pueda usar en su contra. Una semana después. ¿Quién es su madre? 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 ¡Gracias! 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 ¡No sabes nada! ¡Yemir violó a mi hermana! ¡Muchas gracias! Gracias por venir. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¡Es un gusto! ¡Ay, qué bien te ves! ¡Felicidades! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenido! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Salih! ¡Hicimos un buen trabajo! ¡Estamos en el matrimonio de nuestra hija! ¡Estoy feliz! ¡Espero que sean felices! ¡Bienvenida! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Hola! ¡Felicitaciones! ¿Cómo está? Mira lo que tengo para ti Quiero que lo uses Vamos, Yemil, muévete Ya es hora Vamos Apresúrate ¿Papá? ¿Papá? Estimados invitados Nos hemos reunido para unir a esta pareja en matrimonio Hasta que consiguió lo que quería Por lo visto, no hay ningún impedimento Ahora tomaré sus declaraciones frente a invitados y testigos Usted, señor Yemil... Usted le contó a mi padre un secreto mío, señor Azumán Le contó que yo estaba embarazada La acepto Ahora es mi turno Yo también tengo un pequeño secreto que contarle Y usted, Betul Osgush ¿Usted tiene alguna idea de cómo me embaracé, señora Azumán? Su yerno, Yemil, me violó en la boda de mi amiga Serpil Acepto ¿Los testigos están de acuerdo? Lo estamos Lo estamos Firmen de la casa Acepto Acepto Gracias, señora Azumán Gracias. Que sean muy felices. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Que sean muy felices. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Azumán, ¿qué pasa contigo? Te pusiste pálida. Es por la boda. Estoy cansada. Gracias. Felicidades. Que sean muy felices. Les deseamos lo mejor. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Vivan los novios! ¡Qué lindos! ¡Vivan! ¡Felicidades a ambos! ¡Qué linda pareja! ¡Qué emoción, ¿no? ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, amigo! ¡Bravo! ¡Felicidades, amiga! ¡Felicidades! ¡Felicidades, amiga! ¡Felicidades, amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Por mi hijo! ¡Yamil! ¡Amigo! ¡Yamil! 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 ¡Yemil! ¡Ayuda! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Resiste, Yemil! ¡Por favor, resiste! ¿Papá? ¡Suscríbete al canal! ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué pasó? Neymet, me tengo que ir. ¿Papá, qué hiciste? Dice lo que un padre debe hacer. Ahora Yemil pagó por lo que hizo. Yo lo apuñalé a Neymet. Neymet. ¿Papá? Neymet, debo entregarme a la policía. ¿Papá? ¿Papá, por qué lo hiciste? Neymet. ¿Por qué lo hiciste? Por nosotros. Lo hice por Ifet. Por nuestra familia. Por favor, no llores. ¡Papá! Neymet, escucha. Tu tía te cuidará mejor que yo. Sé una buena niña. ¡No! Hazle caso. ¡Papá! ¡No te vayas, papá! ¡Papá! ¡Papá! Perdóname. Dile a Ifet que también me perdone. ¡Papá! ¡No te vayas! ¡Papá! 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 ¡Fue a la estación de policía a entregarse! Hola, hermana. Hermana. El paciente está con presión arterial baja. Preparen al quirófano. ¡Por favor, apresúrense! ¡Por favor, abre los ojos, Yemil! ¡Yemil! Música ¡Gracias! Amén. Amén. Papá. 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 even Papá, Evangelio.. Papá, Música Perdóname, hija mía. Música 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 Hola. Yemil Ostemir está aquí. ¿Me puede decir cómo está él? ¿Cuál es su relación con el paciente? Música Yo soy una amiga cercana a la familia. Él está grave. Lo llevaron a cirugía. Cuando el doctor salga, le puede decir más. Música ¿Hola? Hola, Ifet. ¿Dónde has estado? Señora Lixan, es que tuve una emergencia familiar. Lo siento mucho. De acuerdo, no hay problema. Nil preguntaba por ti. ¿Cuándo regresas? ¿Puedo tomarme el día libre? Claro que puedes. Quédate tranquila. Le agradezco mucho su comprensión, señor Ali. Descuida. ¿Pasó algo mal, Ifet? No. Es que es muy complicado. Está bien. Ya sabes. Puedes contar conmigo. No sé. Te veo después. Cuídate. ¿Y Ifet no va a venir? No, no podrá hacerlo. Dijo que tiene una emergencia familiar. Está bien. Ifet no viene, lo entiendo. Pero ¿por qué estás tan triste, papá? Estoy triste porque tendré que tratar solo contigo, señorita Nil. Ah, escucha lo que estás diciendo. Llegué hace un par de días y ya comienzas a quejarte de mí. Si no me quieres contigo, volveré a Londres. Adelante. No puedes vencer a tu padre con esas palabras, señorita. Toma tus cosas. Últimamente, tu tía se ha estado quejando mucho porque no ha podido pasar tiempo contigo. Vamos. Está bien. Iré en un momento. ¿Cómo está, Yemil, doctor? No hay nada de qué preocuparse. La cirugía fue todo un éxito. Gracias a Dios, mi hijo se recuperará. Sus órganos internos no estaban tan dañados como pensábamos. No tomará mucho tiempo para que el paciente se recupere. Tuvo suerte. ¿Entonces podemos verlo? Lo están llevando a su habitación, pero cuando esté disponible, las enfermeras se lo informarán. Gracias. Gracias, doctor. No hay de qué. ¡Mamá! Gracias a Dios. Siento molestar. Vuelvemos. Debo decirles que el atacante se entregó. Fue a Jed Kilish. Señor Salih, necesitamos su declaración. Por supuesto, oficial. Acompáñenme. Estará bien. Gracias. ¿Por qué sucedió esto, Yemil? Todo iba tan bien. Te amaba tanto que no te lo imaginas. Yo solo vivía para ti, Yemil. ¿Qué nos pasó? Yo habría cuidado de ti, Yemil. Yo curaría todas tus heridas. Lo haría con todo mi amor. Pero ahora es demasiado tarde. Arruinaste todo. Mis heridas ahora son más profundas que las tuyas, Yemil. Y no creo que puedan sanar. Mis heridas siempre sangranan por ti, Yemil. Sánate. Recupera fuerzas. Todavía tienes que enfrentarme. Y tu esposa te está esperando. Tu esposa. No le hagas daño. No le hagas daño. No le hagas daño. No le hagas daño. ¿Qué haces aquí? ¿No te bastó con lo que me hiciste? ¿Con lo que yo te hice? No te he hecho nada, Betul. Está bien. Eres la más ingenua, la que no hace daño. ¿No serías capaz de hacer algo malo? Suficiente, Betul. No he terminado, Ifet. Tu papá sufrirá por lo que hizo. Todo el daño que causó tendrá que pagarlo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Alixan, dime, ¿tú sabes dónde están Saime e Ifet? Ifet pidió el día libre, pero no sé dónde está Saime. Supongo que tú lo debes saber, o me equivoco. Seguro que están con el padre de Ifet, él está en problemas. Apuñaló a una persona. Lo sabías. Espero que ahora tomes conciencia de quiénes están trabajando en esta casa. ¿Cómo te enteraste de eso? Saime me lo dijo como si esto fuera algo muy normal, y luego decidió renunciar. ¿Y fue ella quien te contó esto? No entiendo por qué actuaste de esa manera, al menos fue honesta. ¿Te importa más honestidad que las cosas horrorosas que ocurren en esa familia? ¡Ali, no estás pensando! Escúchame. Tía, papá. ¿Pueden dejar de discutir, por favor? Sí. No discutamos delante de Nil. Hablaremos de esto después, Dilek. Nil es parte de esta familia, Li. Sí, por supuesto que hablaremos delante de ella. ¿Tienes conciencia de cuánto tiempo ha pasado? ¿Desde la última vez que pudimos cenar en paz? Creo que deberías sentarte a pensar de quién es la culpa. Alixan, tú no tienes ningún derecho a culparme. Qué desagradable. Buen apetito, cariño. Mejor me voy ahora. Nos vemos. Ni siquiera voy a preguntarte a dónde vas porque eso es obvio. Cariño, lo siento, no deberíamos pelear de esta manera. No es mi intención incomodarte. No te preocupes, tía. Ya terminé. Voy a mi habitación. Cariño, ni me tienes que comer algo, mi niña. No tengo ganas de comer. No tienes que ponerte así, cariño. Yo también estoy preocupada. Pero no hay nada que podamos hacer. Escucha, vamos a verlo mañana. Y le conseguiremos un buen abogado, ¿ah? Mañana será un nuevo día. ¿Está bien? Mi hermana está aquí. ¿Hermana? ¿Qué vamos a hacer? Está bien, cariño, no llores. Estoy muy asustada. No temas, todo saldrá bien, ya lo verás. Estoy segura de eso. Tengo mucho miedo. ¿Qué pasará con papá? No lo sé, cariño. Pero prometo que haré todo lo posible para ayudarlo. ¿De acuerdo? Está bien. Y Feth, cariño, dile a tu hermana que coma su comida. No comió nada en todo el día. Si no come, no podrá dormir bien. Quizás a ti te escuche. Nimeth, por favor, siéntate a comer, ¿está bien? Ay, hermano, ay, hermano. ¿Por qué hiciste esto? Estas niñas perdieron a su madre. Y ahora estás en prisión. Tranquila. Estoy bien. Estoy bien, cariño. Saldremos adelante. Y Feth... ¿De dónde vienes llegando a estas horas? ¿Señora Lixen? ¿Señora Lixen? Música ¿Qué es la amiga?